Salamu alaikum wa baratullahi wa barakatuh Bienvenidos a Casa Islámica Soy su presentadora Margot Y primero quiero decir gracias por preguntarnos por nuestra religión Ahora estaremos hablando del tema de la mujer en Islam parte 3 Esta será la continuación de nuestro proyecto de la mujer en Islam Donde quedamos fue que Estábamos hablando de los tiempos de antes Y ahora vamos a hablar un poquito del tiempo de ahora Que ahora quiero empezar hablando de los tiempos de ahora donde viene Con preguntas drásticas Que por qué Islam deja que hombres se casen con niñas O comentarios sobre nuestro profeta Mohammed alaikum wa barakatuh La mayoría de estas preguntas son por algo Que miran por el internet Y desafortunadamente hay gente árabe, no musulmanes Que ponen cosas en el internet donde voltean cosas a su manera Y declaran que este es Islam La razón es porque ellos mismos no creen en la verdadera palabra de Islam Y atacan a los creyentes musulmanos Y lo justifican Y en particular cuando hay tal pregunta Que mucha gente pregunta Este... Como uno piensa cuando un hombre De 53 años Tiene sexo con una niña de 6 años Que Allah Suhan Atala me perdone Por decir esto Y me pregunta Es donde agarraron esta idea La mayoría de los musulmanos Saben de Sahia al-Bohare Estas son las mejores auténticas colecciones Dichos de nuestro profeta Mohammed alaikum wa barakatuh Después del Quran Estas colecciones son las segundas más azotadas de información De Islam Y si no me equivoco son 3000 hadith Y bien investigados por el imán Bohare Y allí hay una hadith Donde enseña a Isha A Radiyah al-Aha Que tiene 6 años Y cuando lo interpreta en inglés Y cuando lo interpretas en inglés Y le sacas unas palabras Y agregas unas palabras No está allí lo que puedes hacer Que se oiga No puedes hacer que se oiga mal Las palabras no están ahí No importa que idioma Las interpretas no están en árabe Es diferente Vamos a hablar de verdades en Islam Todo está escrito sobre nuestra religión Hasta esta fecha en el Quran Y los hadith Del profeta Mohammed alaikum wa barakatuh Y le recuerdo El Quran Como se presentó En el tiempo preparado Nunca se ha tocado Ninguna palabra Y ninguna página Y el idioma es igual En árabe La segunda cosa es que Como musulmanos Tenemos que hablar la verdad Y aunque yo te vaya a mentir Tú mismo puedes verificar Lo que yo te digo Para leer las mismas escrituras En el Quran O en el Hadith Ahora en Islam Que dice sobre La pregunta Que fue del comienzo Como puede tener un hombre viejo Tener sexo con una niña menor Se dice que es haram Pecado En nuestra religión Porque es haram Para un hombre Tener sexo Con cualquier mujer Sin matrimonio No hay sexo legítimo Sin matrimonio En Islam El matrimonio es mutuo Y es aceptado La muchacha tiene que aceptar Y tener la edad Para aceptar el matrimonio Y una niña de 6 años No tiene la razón O la capacidad De aceptar Tal propuesta En Islam El hombre Que haga tal cosa Es un castigo Gravamente Todos hombres Tienen que saber Que tiene que tener Respeto para las mujeres Especialmente en criaturas Y ahora vamos a ver El Hadith De Buhari Donde indica Que Aisha Aragia Dice que ella Estaba afuera Jugando en la tierra Y jugando Con sus muñecas En el evento Cuando estaba con el profeta Mohamed Aragia Y ahora Antes Que seguir Quiero preguntar Que si ustedes Van a reconocer Las palabras De Aisha Aragia 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 ¿Aceptan Sus decimonios? Yo si Porque soy musulmana Pero ustedes Creen en la palabra De ella Pero puede ser Que ella Esté Esté mintiendo Aunque ella Es la que está Dando la historia Y esta es la pregunta La misma Vas a aceptar Vas a aceptar El testimonio De ella Vas a aceptar El testimonio O nomás Vas a aceptar Lo que vas a Quieres escuchar Eso es muy importante Que uno Tiene que aceptar La palabra De Aisha Aragia 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 Para poder Creer la verdad Ella dice En su testimonio De ella Que su mamá Vino a ella Cuando estaba jugando La mamá Llevó adentro De la casa Para hablar Con su padre Y su papá Estaba sentado Con su mejor amigo Que era el profeta Mohamed Aragia Aragia Y el padre Ofreció A su hija Para casarse Con el profeta En estos tiempos Era una costumbre Que los papás Ofrecían matrimonio Para sus hijos Igual como ahora Y después Dijo ella Cuando fue aceptado Ella se fue Para afuera Para jugar Ahora les pregunto A ustedes ¿Dónde escucharon La palabra Sexo? No Y entonces ¿Por qué se dice Que una propuesta De matrimonio Era un matrimonio Hecho? Si en verdad Ella no se fue Con él Ella fue Otra vez A jugar ¿Por qué En otros hadis Dice que Cuando ella Estaba más grande La propuesta Del matrimonio Se vino Se vino Otra vez Del papá Y ofreció El matrimonio Al profeta Mohamed Para casarse Y esta vez Se aceptó Esto Era cuando Un papá Y una mamá Dieron un propuesto Matrimonio Con uno de los Más respetados Y queridos Del profeta Mohamed Salud Y con esto Es la conclusión Para la pregunta Que uno tiene Sobre los derechos De las mujeres Y por favor Si tienen Preguntas Escríbanos A www.tazislamica.ca Salud 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 Salud